A de la Ida de la Calle, presidenta de la Corporación Tecnológica de Andalucía, visitó Osuna para mantener una reunión con responsables de la cooperativa Santa Teresa y la empresa Osuna Misión, con el fin de conocer de primera mano el importante plan de innovación tecnológica que desean poner en marcha para mejorar la productividad y competitividad de ambas. La Corporación Tecnológica de Andalucía es una fundación privada impulsada por la Junta de Andalucía, integrada por 160 empresas y que nació en 2005 para ayudar a las empresas, universidades, administraciones y otras entidades andaluzas a cumplir con éxito sus objetivos de I más D más I y transformar en riqueza los resultados. Para lograrlo, la Corporación Tecnológica tiene como objetivos principales el favorecer la transferencia de tecnología desde las universidades, promover la colaboración con agentes tecnológicos para generar, desarrollar y transferir tecnología y optimizar los recursos disponibles promoviendo actuaciones con conjuntas entre universidad y empresa. Es una fundación constituida por un consorcio de empresas que se generó a partir de una idea y de una apuesta clara del gobierno andaluz. Y a partir de ahí lo que se pretende, el principio básico de la fundación y por lo tanto los objetivos que tiene es generar músculo innovador en las empresas andaluzas. Entonces ahora lo que nos ocupamos es en ponerlo en contacto precisamente a distintas empresas que en este momento tenemos 160 pero creo que podemos abarcar muchas más en Andalucía para que se animen a transformar sus propios productos de cara a los mercados para ser más competitivos a través precisamente de la innovación y utilizando el conocimiento que existe en los centros públicos de investigación, por ejemplo en las universidades. Los grupos de investigación trabajando con las empresas pueden llevar a cabo esa innovación que el mercado es el que se va a ver beneficiado o el requerimiento que el mercado está demandando a través de ese nuevo producto o transformación de un nuevo producto, transformación de un sistema, o transformación, cualquier actuación que suponga una innovación producto de la aplicación de un nuevo conocimiento. Lo cierto es que tuvimos la visita de la presidenta del Z, de esta corporación hace unos meses y le proponíamos que en Osuna hay precisamente empresas que ya están innovando, que ya están modernizándose pero que lógicamente podrían ser de los posibles usuarios de esta corporación y efectivamente giran esta visita en el día de hoy aquí a Osuna Mission, una de las empresas que están incorporando instrumentos innovadores y tienen proyectos para innovar aún más, con lo cual se trata de precisamente ese servicio que se hace desde la Corporación Tecnológica de Andalucía, se puedan favorecer entre otras empresas también esta de Osuna Mission. Tuvimos una idea fantástica hace unos años, la Sociedad Santa Teresa junto con la Sociedad Misión Olives fundó la Sociedad Osuna Misión para la oxidación de las aceitunas negras, este proyecto va funcionando de una manera muy acertada y estamos dando pasos para optimizar este proceso y hoy contamos con la presencia de la presidenta de la CTA. Hoy en día hemos presentado seis proyectos de la investigación de una tecnología muy avanzada de manera que podamos desarrollar aquí en nuestro pueblo la última tecnología posible en este procedimiento. Si hoy ya este proyecto tiene mucha importancia porque estamos hablando de la creación de 82 puestos de trabajo, una facturación de más de 20 millones de euros y la manipulación de 15 millones de kilos de aceitunas. En el momento que estamos atravesando de la competencia tan fuerte para la aceituna negra, si estos proyectos tienen sentido, nos harán que nuestro producto sea mucho más competitivo y nos asienten con más tranquilidad en los mercados internacionales que están siendo hoy bastante puestos en entredicho. Tras visitar la fábrica de la cooperativa Santa Teresa, donde quedó impresionada por sus magníficas almazaras, a Delaida de la Calle se desplazó a las instalaciones de Osuna Misión. Hasta allí se desplazó también la alcaldesa de Osuna, Rosario Anduja, acompañada de la delegada de Empleo, Yolanda García, para estar presentes en la importante reunión en la que Santa Teresa y Osuna Misión presentarían el plan de innovación compuesto por seis proyectos que desean poner en marcha. Finalizado el encuentro, todas las partes se mostrarán muy satisfechas con el desarrollo y resultados del mismo. Creo que lo tienen muy claro, saben cuál es el camino de ser más competitivos en los mercados, tienen diseñado una serie de retos innovadores que mejora la producción fundamentalmente en el caso de la aceituna, y por lo tanto de la aceituna envasada, de la aceituna comestible. Hemos estado hablando del tema, ellos han visto que realmente pueden aumentar su competitividad y nosotros que podemos ayudarlos. Bueno, la verdad es que ya hemos estado trabajando mucho tiempo y aquí hacemos como la hormiga, hace un trabajo muy humilde, de muchos sacrificios, y quizás pues no se tenga esa sensación de que ese trabajo tiene ese alcance, ¿no? Y ella, que es una persona muy inquieta, con una formación académica muy fuerte, pues ha sido capaz de llegar al meollo de nuestro sentimiento y se da cuenta de que estamos en un proyecto de un alcance de verdad, de una proyección muy importante. Creo que esta reunión de presentación de los distintos servicios que desde la corporación se presta y por otro lado la presentación de los proyectos que tiene en cartera o su una misión para seguir generando más actividad y por tanto para seguir generando más empleo, bueno, pues confluyan y puedan conveniar y creo que lo van a hacer, por lo que hemos podido escuchar y ver en la propia reunión, porque hay intereses comunes muy importantes y esta corporación pone en sus manos instrumentos tanto como son grupos de investigación para ayudarle a elaborar proyectos, a evaluarlos y a ponerlos en el circuito de la financiación, tanto pública como privada, que también les hace la corporación. Tanto Rosario Andújar como Adelaida de la Calle coincidían en la importancia del apoyo al sector empresarial para la creación de empleo y riqueza en Andalucía. Creo que debemos de sacar pecho, ¿eh? Porque en Andalucía hay muy buenas empresas, hay empresas que están dando sus frutos importantes cuando estamos viendo la competitividad que existe a nivel exterior, estamos aumentando las exportaciones, eso no es porque sí, eso es porque los productos generados en el sector empresarial andaluz son buenos y son competitivos y llegan mucho más a los mercados y por lo tanto no se conoce, no se conoce demasiado en Andalucía, creemos que todo se reduce a pequeñas empresas, pero es que hay muchas pequeñas empresas con muchísimo talento, que esas son las que han permitido el crecimiento económico del último tiempo que se está llevando a cabo en Andalucía. Y hay que animarse porque creo que tenemos buen material, sobre todo tenemos mucho talento y aplicar el buen material con el talento y eso es lo que produce esta generación de transformación económica y social de Andalucía. Los ayuntamientos no somos los que creamos puestos de trabajo directamente, más allá de aquellos que necesitamos para prestar nuestros servicios o realizar nuestras obras, pero sí es verdad que estamos obligados, dentro de nuestras responsabilidades, promover las condiciones necesarias para que nuestras empresas alcancen ese nivel de seguir generando empleo. Esta es nuestra misión y por eso le hablamos de Osuna Misión al CETA, a la Corporación Tecnológica de Andalucía, y por eso están generando esta visita en el día de hoy, como pueden hacerla con otras empresas de Osuna. Son las empresas privadas las que generan empleo, las que crean puestos de trabajo, y tenemos que facilitarles ese camino y que nuestro pueblo y nuestros polígonos tengan las mejores condiciones posibles para que sea un atractivo de implantación de empresas, pero que también nuestras empresas de siempre sigan prosperando, sigan avanzando y también resuelvan los problemas que se van encontrando.